Los familiares del patrullero Heiden Sosa Peñalosa frente al féretro con su cadáver solicitaron a las autoridades se haga justicia por la muerte del uniformado quien perdió la vida cumpliendo con su deber en el municipio de La Gloria en hechos ocurridos la tarde de este martes. Se haga toda la justicia que pueda porque mi hijo es muy inocente en el momento que no lo dejaron ni bajarse de la moto. Sosa Peñalosa era el tercero de cinco hermanos, hijo de la señora Laudit Peñalosa quien lo describió como una persona ejemplar y dijo que siempre se mostró atraído por la institución policial. Estaba casado con Alides Ballesteros quien tiene cinco meses de embarazo y un hijo de nueve años de edad. Él me llamó y me dijo que la mujer ya lo habían dado de alta, que la llamara. Yo le dije sí y ella me llamó y yo sé vivo. Me dijo yo la llamo por la tarde y me quedé esperando su llamada, no fue más. Heiden Sosa Peñalosa fue velado en la residencia de su progenitor en el barrio Mareigua y fue sepultado a la tarde de este jueves. El próximo 11 de marzo cumpliría 27 años de edad.